¡Hola! Soy Pascuali Lavaca y quiero invitarte este miércoles 18 en San Vicente de Tahuatahua a celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Es muy importante que defendamos a nuestras mujeres, así que nos vemos ahí, a las 6 de la tarde, este miércoles, en frente del Teatro Municipal de San Vicente de Tahuatahua. ¡Nos vemos!